Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición podré saludarte hoy, 22 de enero. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Sepultará nuestras iniquidades. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dicen los oceanógrafos que el lugar más profundo del mar es el abismo de Challenger, ubicado en las fosas de las Marianas en el Océano Pacífico. El 23 de marzo de 1875, la tripulación de la corbeta Challenger lanzó un peso atado a una cuerda, a fin de medir la profundidad de ese lugar. Después de haber descendido 8.000 metros, es decir, 26.250 pies, la plomada tocó fondo. Por otro lado, la mayoría de nosotros no sería capaz de alcanzar una profundidad superior a los 18 metros, es decir, 60 pies bajo el agua. Así que, ninguno de nosotros podría llegar al fondo del abismo de Challenger. Y eso me alegra mucho. ¿Por qué? Por lo que dice el profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas usa tres palabras hebreas para hablar del pecado. La primera se traduce como iniquidades en el versículo 19. La segunda palabra conlleva la idea de transgresión, prevaricación, rebelión. La tercera se traduce como pecados. La tercera se traduce como pecados en el versículo 19 y significa errar al blanco. Lo que el profeta nos está queriendo decir es que no importa la naturaleza de nuestro pecado, Dios puede cargar con él. El Señor toma nuestro pecado y lo sepulta. Es decir, lo domina, lo conquista, lo pone bajo sus pies. Como dice Cyril W. Osped, están muertos y no se pueden volver a levantar para perseguirnos. Él los arroja a lo profundo del mar, donde nunca se puede volver a encontrar o a recordar. Por lo tanto, no tiene sentido vivir recordando algo que Dios ya ha perdonado o atemorizarnos por lo que Él ya ha pisoteado. No es sano abrigar un constante complejo de culpa a causa de nuestros fallos, porque, si ya los confesamos, podemos creer que Dios lo olvidó y que cumplió su promesa de lanzarlos donde nadie podrá sacarlos. Disfrutemos de esta grandísima promesa. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43.25 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.